¿Cuánto ingreso yo tengo que estar ganando para poder calificar para una casa bonita, una casa pequeña que yo no tenga que pagar mucho, tres cuartos, dos bañitos? Bueno, en dependencia de cuánto usted gane la hora o al mes o al año y lo que haya reportado sus taxes es para lo que va a poder calificar. Por ejemplo, si usted me dice, Juan Carlos, yo gano 18 pesos la hora. Si usted gana 18 pesos la hora, mi gente, usted vaya considerando buscarse otro trabajo porque no va a calificar para nada. Solamente hay dos casas de familia. Por lo tanto, si usted gana 18 pesos la hora, usted no va a poder calificar para comprar una casa porque esas dos casas son las casas más malas que tiene que tener Las Vegas en este momento porque por eso es que está ahí y nadie la ha comprado. Usted puede buscarse un co-signer, aunque gane 10 pesos la hora, pero 10 pesos más 18 son ya 28. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a estar hablando sobre una de las preguntas que tienen muchas personas que vienen a los Estados Unidos y quieren comprar una casa. La pregunta es, ¿cuánto ingreso yo tengo que estar ganando para poder calificar para una casa bonita? Una casa pequeña que yo no tenga que pagar mucho, tres cuartos, dos bañitos. Esa es la pregunta que me hace la mayoría de las personas. Eso en cualquier parte de los Estados Unidos que usted esté y va a ser depende. Hay casas de más de un millón que tenga tres cuartos y dos baños. Y hay casas de menos de 100 mil que tienen tres cuartos y dos baños. Entonces lo más importante a tener en cuenta para poder calificar y comprarse una casa es cuál es mi ingreso y cuáles son mis gastos. Ahora, cuando el banco va a calcular los ingresos suyos para poder comprar una casa, pues va a ver cómo usted reporta sus taxes. Usted puede reportar sus taxes como W2 o como 1099. Y eso depende de dónde usted trabaja. Por ejemplo, si usted trabaja en un casino aquí en Las Vegas, la mayoría de las personas que trabajan en los casinos ganan W2. Bueno, Juan Carlos, ¿cómo yo sé si yo soy W2 o 1099? Bueno, si usted cuando recibe el cheque le quitaron ya el Social Security, el Medicaid, el 401k, etcétera, etcétera. Y usted dice, bueno, yo ganaba 20 pesos la hora, pero en realidad no me pagan esos 20 pesos la hora. Me pagan menos porque me quitan aquí, aquí, allá. Eso por lo general es W2. Cuando a usted le dan un cheque y a usted le dicen, oye, usted va a ganar 4 mil dólares al mes y le dan un cheque de 2 mil dólares una quincena y 2 mil dólares la otra quincena y no le descuentan nada, usted es 1099. Más bien, el 1099 es el que tiene su propia compañía, pero hay veces que usted trabaja como a 1099 porque trabaja también para otra persona que es 1099 y esa persona le da un salario como 1099. Poco confuso, pero espero que entienda. Bueno, ¿qué es lo que tiene que usted ver esto y qué tiene que ver esto para la hora de comprar casa? Bueno, en dependencia de cuánto usted gane la hora o al mes o al año y lo que haya reportado sus taxes es para lo que va a poder calificar. Ahí se enreda mucho la cosa y es un poco largo el proceso. Mejor usted me llama y yo le explico, pero te voy a dar algunos ejemplos. No es lo mismo una persona full time trabajando como W2 que una persona part time trabajando como W2. Cuando tú eres part time, lo que va a hacer el banco es te va a ver cuánto has trabajado desde el día que te estás presentando con ellos hasta el primero del año. Es decir, vamos a decirle, en este momento estamos a mayo 31. Usted le va a entregar el cheque y ellos van a fijarse en cuánto usted ha ganado desde mayo 31 hasta enero primero y bueno, va a prorratear cuántos meses han pasado y por ahí es como él va a calcular su ingreso. Cuando usted es 1099, es decir, usted tiene su propio negocio, entonces el banco va a ser un promedio de los últimos dos años, lo va a dividir entre 24 y así es como calcula cuánto usted gana mensual. Diciendo esto, la pregunta que usted tiene que hacer es bueno, Juan Carlos, sí, ya más sé más o menos cuándo me va a calcular el ingreso y los gastos, pero ¿para cuánto califico? Bueno, antes de yo decirte para cuánto califico y te voy a enseñar una tabla que tú puedes decir que es la mejor tabla que yo he visto y no porque la haya hecho yo, sino porque comparé con casi todas las tablas gratuitas que hay en internet y traté de hacerlas lo mejor posible, la traté de hacer como lo hacen los bancos. Pero bueno, solamente para que usted tenga una idea de lo que hacen los bancos, por ponerte un ejemplo, un préstamo convencional, usted gana 4 mil dólares al mes, el banco nunca te va a dar más de la mitad de lo que usted gana para poner eso como pago mensual de una casa porque usted tiene otras cosas que hacer, usted tiene que comer, vacacionarse, comprarse ropa, entonces si le da más del 50% de lo que usted gana, posiblemente usted no le alcance para pagar su renta, entonces por eso el banco se asegura que casi nunca tomar más del 50% de lo que usted gana para el pago mensual de su casa. Bueno, diciendo y dando esa introducción, ahora vamos a la tabla que hemos creado, mi equipo y yo, para saber por cuánto puede calificar las personas. Bueno, aquí te va. Esta tabla lo mejor que tiene es que te va a decir, usted va a poner ahí cuánto usted gana y va a poner cuánto son sus deudas, va a poner cómo está el interés en estos momentos y te va a dar un aproximado para cuánto pudiera calificar para un préstamo FHA y para cuánto pudiera calificar para un préstamo convencional. Un interés realista en estos momentos son 6.5%. Entonces vamos a ponerlo para los dos casos, 6.5% para un FHA y 6.5% para un convencional. Vamos a poner el mismo down payment para ambos préstamos, 3.5% de down payment para un FHA y 3.5% down payment para un convencional. Ahora, una cosa que usted no sabe y hemos hecho videos por acá, si se los voy a dejar por algún lado por acá, una de las cosas es que el DTI, el Debt to Income Ratio, no es igual para el FHA que para el convencional. En otras palabras, y va a ser un cuarto largo corto, cuando usted tiene un préstamo FHA, eso es bueno para las personas que tienen mal crédito y es bueno para las personas que tengan deuda. Sin embargo, el convencional es un mejor préstamo, pero solamente para personas que tienen buen crédito y no deuda. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, si usted me dice, Juan Carlos, yo gano 18 pesos la hora, lo voy a poner en hora y voy a poner 18 pesos la hora y vamos a ver para cuánto va a calificar usted. No puse ninguna deuda. Si usted gana 18 pesos la hora, usted calificaría aproximadamente. Todavía esto no está al 100% efectivo, pero esto te da un aproximado. Esto puede estar al 10.000 dólares más o menos de diferencia, pero te da una idea bastante cercana. Recuérdete que 10.000 dólares en el préstamo de una casa, es decir, en vez de 194, vamos a decir que fuera 204.000. Eso equivale a 50 dólares en el pago mensual de tu casa. Pero bueno, volviendo acá, si usted gana 18 pesos la hora, mi gente, usted vaya considerando buscarse otro trabajo porque no va a calificar para nada. Bueno, mira, fíjate que en el convencional, si no tienes deuda, entonces calificarías para 211. Pero mi gente, qué cosa hay por 211? Vamos a ver cuántas casas de familia hay para 211. Yo vengo aquí al MLS, donde todos los realtos tenemos todas las casas y vengo y lo único que puse fue que tuviera casa de familia, pongo 211.000 o menos. Solamente hay dos casas de familia. Por lo tanto, si usted gana 18 pesos la hora, usted no va a poder calificar para comprar una casa porque esas dos casas son las casas más malas que tiene que tener las vegas en este momento porque por eso es que está ahí y nadie la ha comprado. Bueno, Juan Carlos, entonces si yo gano 18 pesos la hora, no puedo comprar. Bueno, ahí puede hacer algo. Usted puede buscarse un consignor, aunque gane 10 pesos la hora, pero 10 pesos más 18 son ya 28. Y que tenga que tener, por supuesto, buen crédito, trabajando, etcétera, etcétera. Ahora, si usted tiene 18 pesos la hora y tiene, vamos a hacer, un carro de 500 dólares, mire lo que va a pasar. Ahí sí, no lo salva ni médico chino. Para el convencional, cuando usted tiene deuda, como le dije, es más malo. Aquí tengo 143 mil dólares, no hay nada, y 173 mil dólares FHA apartamento. Acuérdense, pero los apartamentos tienen asociaciones. Por lo tanto, es difícil que pueda calificar porque ese es el máximo permisivo. Puede ser que usted encuentre un apartamento en 173 mil, pero tiene una asociación de 300 dólares. Date cuenta que por cada 100 dólares mensuales son 20 mil. Entonces, si estamos hablando de 300 dólares, estamos hablando de 60 mil dólares. Es decir, usted tendría que calificar para 233 mil para poder comprarse una casa con asociación de 300 dólares al mes o 200 dólares al mes. Bueno, Juan Carlos, ¿cuánto tengo que estar ganando? Bueno, aquí te va. Vamos a poner, por ejemplo, que la hora usted gana, no sé, 22 pesos la hora. Bueno, con 22 pesos la hora, mi gente, vamos a quitarle la deuda. Eso es para que usted vea cada vez que usted se compra el carro antes de la casa, cómo lo perjudica. Por eso va a necesitar un co-signer, su esposa, su hijo, su tío, su hermano. Bueno, si usted no tuviera deuda, todavía ganando 22 pesos la hora, usted lo que califica es para 242 mil. Sin embargo, para un convencional, calificaría para 258. Vamos a ver, para que tenga una idea, cuánto es una casita o cuántas casas hay por debajo de 250. Hay 5 casas solamente con ese precio. 5 casas en todas las Vegas y vamos a ver dónde está. Por supuesto, en las áreas no las mejores. A ver, aquí está, en No Las Vegas, aquí en esta área, poco pagada paliza. En resumen, mi gente, usted tiene que estar ganando para comprarse una casa de 300 mil y devuelvo a decir, 300 mil no es la mejor, pero usted tiene que estar ganando alrededor de 26 pesos la hora entre usted o el co-signer para que pueda calificar para un convencional en 305 mil. Si usted quiere clasificar para un FHA en 300 mil, pues va a tener que estar ganando aproximadamente 28 pesos la hora. Exactamente. Es decir, que para aquellas personas que todavía están trabajando por menos de 20 pesos la hora en estos momentos, a menos que recibas otro tipo de ingresos, pues apenas va a poder encontrar casa. Bueno, Juan Carlos, ¿qué pasa si yo lo que quiero es un townhouse? Bueno, si tú quieres un townhouse apartamento, que se los recomiendo, un townhouse es casi lo mismo que una casa, solamente que comparte una pared. Cuando tú vienes un apartamento puede compartir dos, tres paredes. También el townhouse puede compartir dos paredes, pero es un poco más privado, un poco más separado que los apartamentos. Pero vamos a ver, por ejemplo, si encontramos acá de 250 para abajo y ponemos que lo que quiero es un townhouse. Ah, aparecieron 50 townhouses. Ahora, recuérdense que los townhouses tienen asociaciones, como me acabo de decir. Por ejemplo, la asociación más cara que encontramos, la más barata es de 100 dólares y la más cara, estamos hablando que es de 328. Por eso es que tienen que usar la regla que yo les dije, de que cada 50 dólares en asociación equivalen a 10 mil dólares en el préstamo que usted tiene. O sea, que si usted la aprobaron para 240 y usted se encuentra una casa de 240 o un townhouse de 240 con 100 dólares de asociación, entonces, mi gente, usted no puede calificar para esa casa porque 240 más, acuérdense, más 20 mil sería 260. Entonces, tendría que calificar para una casa de 260 para poderte comprar una casa de 240 con 100 dólares de asociación. Bueno, ¿y cuánto me jala el pago mensual? Para que tengas una idea, si estás comprando una casa por alrededor de los 300 mil bajitos como un FHA, pues sería 2,281 y 2,427 si es un convencional. Ese es el pago del principal interés más los taxes, la aseduranza de la casa y el PMI que es el Primary Mortgage Insurance cuando usted no pone el 20% de down payment entonces usted tiene que pagar el Primary Mortgage Insurance. Bueno, mi gente, ya usted sabe a qué tiene que estar velando a los intereses que bajen. ¿Por qué? Porque cuando bajan los intereses vamos a decir que bajaron los intereses al 5% en ambas partes. Mira, la misma persona que gana 28 pesos a la hora entonces ahora gana para 375 mil a 353 y si pasa a 4% como la mayoría de las veces estuvo en los últimos 10 años pues usted gana casi, mira, un convencional casi 400 mil. Por eso es importante que usted se ponga de acuerdo con un amigo porque yo te digo de vivir con un amigo como un roommate le digo, bueno, mi amigo, tú ganas cuánto? 20 pesos a la hora o tú ganas 15 pesos a la hora yo gano 15 pesos a la hora vamos a ver ya hacemos 30 pesos a la hora vamos a ir con Juan Carlos a ver si nos ayuda a ver si podemos calificar y qué pasa? ¿Qué puede pasar? Bueno, un cuarto para uno y un cuarto para otro y se comparten los billes a la mitad y se comparten todo a la mitad pues es mejor que está rentado, ¿verdad? Y bueno, si la casa gana equity pues se le parten equity la mitad mejor tener algo que nada que tú estás pagando renta para otra persona yo le voy a dejar el link de mi página para que puedan encontrar esto ahí en la descripción así que si tienen duda me dejan ahí en los comentarios pero me gustaría que usted sacara su cuenta qué es lo que tiene que hacer para poder comprar una casa ya con esto te da una idea de cuánto tienes que estar ganando cuánto va a ser tu pago mensual por supuesto que eso depende del interés como está en el mercado en el momento que usted esté comprando eso es todo por hoy mi nombre es Juan Carlos Carreras soy Real Estate Ingeniero aquí en Las Vegas nos vemos en un próximo video recuerda que estos videos salen de lunes a viernes a las 12 del día si usted no le da un like todavía pues yo se lo voy a agradecer porque costó muchísimo trabajo hacer esas tablas y bastante dinero que tuve que pagar así que se las voy a poner ahí de gratis así que con un like YouTube me ayuda de alguna forma quizá en un futuro YouTube me pague por estos videos no sé la verdad que lo que me más interesa es ayudar a la comunidad latina en los Estados Unidos nos vemos en un próximo video chao chau